Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos en la verman GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión privada por invitación En los que estamos el señor doblete Buenas noches El dormilón del Sespin007 Ay Dios, muy buenas a todos Ahí va, aquí más hay por aquí Jordi Mod Z O Mod Muy buenas, que son Y Atrun Chaton Y por supuesto yo, la maldita la pobre Pues no hace más que caerse de la sesión Y no ha habido manera de que se metiera en la partida Así que desgraciadamente estamos empezando sin ella Esto es un concurso Un concurso en el que ya diremos Que premios daremos según Lo que nuestro menú gratuito lo permita No podemos decir que vamos a regalar cuentas Ni vamos a chetar cuentas gratis Ni vamos a hacer lobby de dinero No podemos confirmar nada Ya que no estamos seguros De que los menús sean Completamente seguros para nosotros Porque nosotros no podemos decir Que vamos a regalar una cuenta chetada O a chetar una cuenta Para que luego coja el menú y nos bane Así que lo que es el premio Ya avisaremos a cada uno Bueno, al que gane En que consistirá el premio El concurso consiste en que tenéis que coger Uno de vuestros vehículos comprados ¿Vale? Si lo tenéis de la calle Pues tenéis que poner el seguro Pero el vehículo tiene que ser vuestro Tiene que estar tuneado lo más horrible posible Como estos ejemplos que tenemos por aquí Como por ejemplo el de Jordi Que es realmente horrible Que creo que tenía que haber empezado por el final Porque creo que es el más feo Verde-rosa con las llantas en celeste Este es el mío Que no me ha dado tiempo a mucho Que es también verde Con las llantas en roja Este concurso me lo ha inspirado En el vehículo de Atrum Que lo vi por primera vez Con este rosa clarito Y este celeste clarito Verdaderamente terrorífico Que yo Todavía no me he subido Sufro con esta De lo horrible que es Porque la verdad es que me daría vergüenza Prefiero ir a pie Este vehículo es el de El de la maldita creo Que es azul creo Con reflejo en rosa Este creo que es el de ese spin No En naranja con las flores delante Y las llantas de dólares azules Este doblete no Este es el tuyo Si En cromado con una especie de brillo marrón O algo así Con las llantas de dólares Muy muy feo Y este es el de Jordi No Este es el de Jordi No Este es el de Jordi no Este es de quien es Este está aquí porque Porque ha venido Está ahí Bueno Simplemente Este está venido Vale pues también es otro rosa Exactamente Este es un ejemplo Ahora pondremos Ahora pondremos unos cuantos más de ejemplos Hola, hola, hola Ya la ha liado Ya la ha liado Que se le inquieta Que se le inquieta Vale, hemos grabado Que ha sido ese spin Vale, así que ¿Quién vota por el serro de la crib? Bueno, ahora vamos a poner Vamos a poner más ejemplos Vale El concurso este Cuando yo ponga en Facebook Anuncie este concurso Lo haré a la vez que suba el vídeo a Youtube Tendréis que poner vuestras ideas De los que queráis participar en el concurso de vehículos horribles Son vehículos payasos como lo llamamos nosotros Pondréis vuestras ideas Nosotros os agregaremos poquito a poco Para grabar los vehículos que vosotros tenéis tuneados en plan payaso Pero solamente podréis poner las ideas Cuando tengáis el vehículo ya tuneado Vale No vale que os agreguemos a la sesión Y digáis Espérate un momentito Que voy a tunear el vehículo Nada Si hacéis eso Os sacamos a la sesión Y pasamos al siguiente concursante Porque no podemos perder el tiempo Tampoco podéis aprovechar las sesiones Para empezar a pedir dinero Empezar a pedir nivel A pedir que desechete la cuenta Que le ponga la mochila de los atracos Y todas esas cosas que siempre os gusta pedir Cada vez que os metemos en una sesión privada Chavales, ya digo Cuando tengáis el vehículo completamente tuneado Invitaremos por vuestras ideas Mandaremos solicitud de amistad Os iremos metiendo en las sesiones estas Para grabar solamente el vehículo Y os sacamos de la sesión Y continuamos para hacerlo lo más rápido posible Yo creo que está todo muy claro, ¿no? Está fácil, ¿no? Yo tengo una propuesta para el primer premio ¿Qué propuesta? El que saca el coche más sorteo El primer premio se llevará una paliza puro visto Pues entonces no va a ganar a nadie Bueno, vamos a poner Ese es un ladrón Puta Ay, qué ladrón a mí, tío Hijo puta Bueno, 10.000 pavos tuyos para mí, Jordi Gracias Bueno, chavales Pues vamos a poneros ahora Unos cuantos ejemplos más de vehículos horribles Para que veáis lo que... Para que tengáis más ejemplos Y tengáis más o menos una ligera idea De lo que puede ser Una vez que nosotros grabemos Todos los vehículos vuestros En un siguiente vídeo Emitiré todos los vehículos De los que habéis participado Y también nosotros votaremos Cuál sería el peor de todos El que nos parece más horrible Y ese será el ganador Que también lo emitiremos Al final de ese mismo vídeo Coño, ¿qué le estás tirando? Bolas de nieve Bolas de nieve Pero no lo han sucia el coche ¡Hala! ¡Toma, muy bueno! Está deseando atropellarme la hija puta Dibidibidia, ¿qué disfruta? Dibididia, dibidia, dibidia Debe ser un Black Friday de esos, ¿no? Que vienen por menos dinero, ¿no? Porque me tiran para los cojones Los mercenarios vienen por el Black Friday, dice Vienen de oferta Venga, vamos a poner otra camioneta Otro coche, dios Vale, pues chavales Vamos a continuar poniendo Más ejemplos de Dios, ¿tú qué es? Que viene por ahí alguien Pobre maldita 10.000 pavos, muchas gracias Ya me he llevado 20.000 hoy Me osento un minuto Vale, bueno chavales Pues eso es lo que estaba diciendo Antes de que viniera el ladrón Y le robara 10.000 a la maldita Vamos a poner más ejemplos De vehículos que hemos puesto al principio Pero no sin antes Saludar a Pocí Hola chavales Que ha llegado un poquito más tarde Pero bueno, está con nosotros No se podía hacer esto sin él Así que aquí vemos más vehículos que tenemos Por ejemplo este Que está en cromado, dorado Con las llantas en verde Este que tiene toda la pinta de ser de la maldita Este chiquirino Este es el mío Venga, pues bueno Pues iba a morir creo El rosa, este con las llantas súper horrible Y las maletas arriba, las flores Este tiene toda la pinta de ser de ese spin Porque ese spin es el que siempre se coge los coches de policía El rosa negro Lo ha fallado Este de amarillo y verde No se de quien es Este lo sacado yo del amarillo con la rueda verde Vale, doblete, entonces doblete Esta de la maldita Y el planteado de la pinta con el techo dorado También lo sacado yo del roda verde Vale, ahora llegaremos ahí El amarillo este y rojo Con las llantas en verde Oye, pues no es por nada Pero el panto este me gusta a mi El naraje verde Este no se de quien será ¿Quién ha destruido mi vehículo? Se spin, tío, tengo aquí mi furgoneta de la de guapa, tío Bueno, mi furgoneta era rosa con las llantas en verde y el humo Se spin, vete a dormir, anda A ver, no es por nada, Tato ¿Qué capas aquí muerto en el suelo? No, ya estoy muerto Ah, sí Venga, yo también me estoy viendo muerto en el suelo El spin nos va a pillar la play a todos Ya vale Y estoy grabándolo Para que sepáis que toda la culpa siempre es de ese spin Ya no Ya el este estaba Bueno, ahí va Ya no sabéis ni qué decir ¿Qué quiere ese spin? Estoy aquí Bueno, chavales Este destrozo lo ha hecho Los spin para no perder la costumbre Que sea siempre el que se los carga a todos Y los estropea a todos Uy, no, no, no El que pilla las play El que destruye los vehículos En fin Yo que le había puesto tu prima Primo se llama ¿Ya estás? Ya Ahora, Tato, ahora ¿Ahora qué? Explotalo ahora A ver, me ha dicho que no explote ahora Ya, que pensaba que ese spin tenía coche Se destruye los vehículos Como me he tirado la pata Quería destruir el coche del spin porque te había puesto al lado Mira, me está matando el bombero Espera que te lo quito ¿Qué lo quita al bombero o a mí también? Pues aquí tenemos una tercera oleada creo O segunda oleada Porque la segunda se la cargó el spin Para no perder la costumbre Tenemos otro Al spin ya le digo que lo vamos a banear de la crew Porque No está dando buen ejemplo el cabrón Tenemos el coche de antes El rojo y amarillo Con las llantas verdes El mío Antes de que se espilo de truya Un hammer Eso El hammer en verde Con las llantas en morada De dólar Toma, toma Eh, eh, es mi coche El mío es el rat Este, ¿cómo se llama? El rat no sé cuánto Con las llantas de tractor La rueda de tractor En morado Y celeste O sea Como podéis ver aquí son todos los coches Esto es súper horrible Bueno, este las llantas No son demasiado horribles Pero vamos Es naranja y amarillo Este, este está claro que es de Jordi Con dos tonalidades de verde Con las llantas celeste Este Y yo, este está guapo No sabéis tunear, eh En plan payaso Este está chulo, tío El cromado este Este ya está un poquito más feo Marrón y verde Oye, las llantas son horribles Vamos Este de quien es Este es tan feo Este Eso lo he sacado yo Este está horrible Horrible Este otro El que está rompiendo la maldita No se me ha quedado guardado el color Bueno, pues este Para mi gusto Este marrón y verde Es horrible Junto con este del Jordi Que también es súper horrible Este, este, este Los demás no son tan horribles Ni el mío tampoco De todas formas Nosotros elegiremos siempre a uno Aunque Nosotros enseñamos los coches Y vosotros os digáis Hostia, es que este es más horrible todavía Es a gusto nuestro Vale No es Que nosotros elijamos uno horrible Y todos digáis Es verdad Es el más horrible de todos Si no es nuestro Yo Me cago Ya me ha puesto la bomba Ahora dice el video Ahora dice el video Bueno chavales Pues que sepáis Que tenéis que estar atentos al Facebook Es una página que tengo en el Facebook Los que no lo conozcáis Está en la descripción de los videos Junto con la crew No hace falta pertenecer a la crew Vale Esto es solamente para suscriptores Da igual la crew en la que estéis Y nada Ya sabéis Ahí ponéis vuestras ideas Nosotros agregaremos Poquito a poco Tenéis que tener un poquito de paciencia Vale No empezar a decir eso De oye Que a mí no me ha agregado todavía Cuando me va a agregar No sé qué No, tenéis que tener paciencia Y ya está Nosotros agregaremos Agregaremos cuando podamos Os meteremos en la sesión privada Esta Y simplemente tenéis que Enseñarnos El vehículo que tengáis Vosotros ya previamente tuneado Lo grabaremos Explicaremos Como sólo veis Cada vehículo Cada uno de vosotros Os sacaremos de la sesión Y ya a esperar A que Nosotros decidamos Cuál es el mejor En el siguiente vídeo Después de este Ya digo que grabaré Enseñaremos Los vehículos Que vosotros habéis Expuesto Y al final Al final En todo Expondremos Quien será el ganador Así que chavales Vamos a despedirnos En primer lugar La maldita A ver Deja la maldita Despedirse Callarse ya Que se quiere despedir La maldita Joder Bueno yo no me entrego bien Pero vale Es spin Si no se ha dormido Es spin Hola 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 no Es adiós Es despediente Pero se ha pensado Que me está muy difícil Que me haya quedado Dios mío Unas Que sagales Que hasta la próxima Jordi Doblete Bueno nos vemos En otro vídeo Por C76 Bueno chavales Hasta la próxima Y por mi parte Pues también despedirme Así que chavales Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En el próximo En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo chavales Hasta luego Adiós Adiós Se escucha la maldita Al final Adiós Si que aconsellate